Si eres músico o amante de los instrumentos musicales y vives en México, quiero recomendarte Paruno. Paruno es una tienda en línea especializada en instrumentos musicales y audio con envíos a todo México, donde encontrarás guitarras, bajos, baterías, teclados, bocinas, audífonos y muchos más de las mejores marcas del mercado. Paruno.com está diseñado para ofrecerte una experiencia de compra rápida y segura, con múltiples opciones de pago y atención personalizada por chat en vivo. Paruno te lleva la música directamente a tu puerta. Eleva tu música con Paruno. Utiliza hoy mi cupón y llévate un descuento adicional. Todos los comentarios, opiniones, posturas y anécdotas emitidas por los invitados son responsabilidad de ellos mismos y ajenas tanto a Javier Paniagua como al equipo de trabajo de este programa. Este es un programa de entretenimiento que tiene como único objetivo charlar sobre música, anécdotas e historias que puedan entretener, informar y en algunos casos inspirar a nuestra audiencia. ¡Familia querida! El día de hoy están aquí unos grandísimos, grandísimos amigos que quiero muchísimo. San Pascualito Rey, mi Vicente y mi querido Pascual. Amigos, ¿cómo están? Bien, muy contentos. Súper chido. Muy emocionados. Ya nos estamos riendo de la larga charla que tuvimos tú y yo ya, mi querido Pascual. Sí, 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 esa charla existencial, ayahuasquera. Algunos de tus fans me dijeron, güey, ¿por qué no hablaste de la banda? Es que se nos fue. Y para eso, familia querida, es este episodio para hablar exclusivamente de San Pascualito Rey. ¿Cómo estás, Vicente? ¿Todo bien, amigo? Todo muy bien, ya echando el cafecito aquí. Contento de estar. Gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, amigos. Oigan, pues sexto álbum de estudio por llegar. Sí, 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 este es nuestro sexto álbum. Darko Apachoso. Que se va a llamar Darko Apachoso. Este, es un adjetivo, un nombre que desde el principio de la prensa nos acuñó con ese término. La gente lo adoptó de inmediato y desde hace años lo manejamos, ¿no? Como que somos el Darko Apachoso, del género Darko Apachoso. Pero y por fin dijimos, ¿cómo le pasó a este disco? Pues Darko Apachoso. O sea, porque de alguna manera este disco, pues vuelve un poco a las raíces, a la fundación musical del primer disco, Sufro, Sufro, Sufro. Oigan, y este álbum, son nueve temas, ¿no? ¿Cuál fue el proceso de grabarlo? ¿Con quién? ¿Cómo estuvo el asunto? ¿Y cuánto se tardaron también? Pues creo que con esta alineación que tenemos ahorita, fíjate que los partos han sido muy amables. O sea, como que no nos tardamos tantísimo. O sea, yo cuando entré a la banda, algo bien chido es que a los siete meses ya estábamos haciendo un disco, ¿no? Entonces me sentí como muy bien recibido porque pues había que alimentar esta parte creativa. Pascual tenía varias rolas, entonces fue muy... nos tardamos que como siete meses antes de nacer el... O sea, ¿de qué entraste? O sea, desde que nos pusimos a ensayar la primera canción, a los siete meses ya teníamos un disco en la mano. Ya en la mano. Pues fue bastante rápido. Y ahorita fue parecido, ¿no? Ahorita fue algo muy parecido y es curioso porque San Pascualito Rey siempre se había tardado... Años. Entre tres y siete años por sacar disco. Es que ustedes se caracterizan por eso. No, y está bien porque al final del día te tardas. Hay procesos, ¿no? Claro. De las canciones. Pero fíjate que ahora con esta alineación desde la nimanesia, ha sido así. O sea, nos ponemos un objetivo y tal cual lo sacamos y de una manera... Tratamos muy conscientes también de despegarnos de lo que hicimos antes. Entonces, en ese sentido estamos muy satisfechos, ¿no? ¿Qué le han dado los años a la banda? Estamos cerca del aniversario, amigos. Sí, sí, sí. El año que entra cumplimos 25 años. Y, bueno, mucha sabiduría. A mí me ha enseñado en lo particular y lo he llevado a mi vida a trabajar en equipo. Me he dado cuenta que las mejores decisiones que he tomado en mi vida han sido en equipo, tomadas en equipo. Y me encanta contar con un equipo, ¿no? Tanto, evidentemente, musical como el equipo que siempre está atrás de nosotros, que sin duda es muy importante. Y básicamente eso es lo más importante que nos ha enseñado, el trabajar en equipo. Y yo creo que también a la par, cuando tomas decisiones solo, a veces son las peores, ¿no? Sin duda. Y fíjate que hace poco, no sé por qué lo pensé, hay cosas ya que en mi persona, en mi vida personal, incluso las tomo en equipo. O sea, rebotándolas con amigos o cercanos, ¿no? Este, hasta con la psicóloga, este, ya, ya como que trato de rebotarme en los demás, incluso en mi vida personal. Pero eso fue a raíz de estar en un grupo. ¡Qué ch... O sea, ¿creen que el solista trae otro mindset? O sea, el solista de naturaleza. No sé, porque el solista tiene su equipo también. Es un gran punto. O sea, el solista, un solista que ahorita seguramente es exitoso, es exitoso porque está rodeado de gente. El equipo. O sea, incluso tanto musical como técnico y como de estrategia, ¿no? Como management, qué sé yo. Yo creo que pregúntale a cualquiera de tus invitados y quien es exitoso es porque ha trabajado en equipo. Oigan, ahora, ¿qué sentimiento? A ver, ahorita platicaremos de la peli, pero cuando fui a la premiere me llamó mucho la atención ver a tantos fans. Y yo los imaginaba a ellos como... Digo, ahorita están ya en una edad adulta. Pero yo los visualizaba así como, güey, cuando empezó la banda, ellos eran adolescentes, güey, los fans. Entonces, de una u otra forma han ido... Ha ido creciendo una generación con ustedes. ¿Cuál es el sentimiento que les produce eso? Está increíble. O sea, de pronto, cada vez más, nos tocan gente que van a vernos al concierto que nos dicen... Güey, yo te escuchaba desde la secundaria, güey. Y yo no mames. O sea, secundaria. Así como que al principio no sabía si sentirme bien o mal. Ah, sí, ya estoy ruco. Ya estoy ruco. Sí. Pero dije, o sea, lleva 20 años acompañándonos. O sea, y entonces ya me siento... O sea, me dicen, no, desde mi papá te escuchaba. O sea, luego también dicen, mi papá te escuchaba. ¿No? A mí eso me da mucha... Como ternura. O sea, porque a mí me gusta mucho que al final el toquín como que me bajo con la gente. Entonces, sí me ha tocado ver papás con los hijos ahí. Y esa compañía y esa comunión familiar que se da por la música es bien especial. Exacto. Como dice Vicente, o sea, de pronto llevan a sus hijos, pero a veces que tal vez a un lugar donde no aceptan menos de edad. Y ya los llevan de mayores de edad. Exacto. ¿No? Mi hijo también te escuchaba, ¿no? Entonces, sí, sí es muy emotivo. El fan de San Pascualito es muy leal, güey. O sea... Muy. Pero muy leal. Cuando yo entré a la banda, o sea, yo no sabía mucho qué esperar en el público. Y algo que me llamó la atención es que las rolas más desconocidas, por así decir, o sea, las que no son tan sencillos ni nada, también las canta la gente con una euforia como si fuera el hit, ¿no? Entonces, ese tipo de público creo que es el que más fiel puede ser a lo largo de los años, el que te puede dar toda la vida, ¿no? O sea, 25 años y ahí siguen y se saben de pe a pa la rola que toques, ¿no? Oye, Vicente, ¿tú entraste en todo? ¿Nos trajo hasta hoy o en qué punto entraste? Después de eso, o sea... En animales. O sea, en el inter de los dos discos. Sí, me tocó como que llegar en ese punto y pues muy interesante, ¿no? Porque justo la banda tenía un nuevo disco después de un paréntesis muy largo. Entonces, pues fue llegar ahí a llenar zapatos grandes, los de Alex Otahola, que es un guitarrista que yo admiro así desde que estaba chavito, desde Santa Sabina. Entonces, fue un reto bien interesante para mí en mi carrera y un gusto, pues, ver qué se podía hacer también en un nivel creativo ya con el nuevo disco, ¿no? Como que entré en una transición de aprender todo el repertorio, que son un montón de rolas, pero también ver qué le ponía yo con mi guitarra a las rolas que tenía Pascual en ese momento. Oye, ¿cómo te recibieron los fans? Pues bien chido, fíjate. Todo fue en el lunario, entonces creo que fue muy clave que Alex Otahola me llamó al escenario, me subí y él se encargó como de... Este güey va a tocar las rolas ahora, Vicente Jauregui, échenle buena vibra. Entonces, creo que ahí me... Sí, pero ese no fue como tal tu primer show, más bien, este, fue un show de despedida de Alex Otahola y el mismo Alex Otahola lo presentó al final. Casi al final. Me presentó. Ajá. Sí, pero creo que ese gesto que él tuvo, muy generoso, ayudó a... Pues como que la gente dijo, ah, pues como que son amigos o algo, entonces hay que tirarle como buena vibra. Entonces, nunca he tenido hate, ¿eh? Hasta el momento así de que me griten o... Jamás. ¿No, verdad? No. Pura buena onda de la gente de San Pasolito. Oye, es que aparte digo, llenarlos... Digo, aparte de la técnica y la genialidad que tiene Alex, son tipo con una presencia bien fuerte. Sí, sí, sí. ¿No? Y, o sea, y fíjate, a mí me costaba mucho trabajo luego sacar más que nada los sonidos, porque Alex tiene esta cosa de procesa la guitarra con un montón de... Entonces yo de repente decía, no sé si ese es un teclado o es el bajo o es... Algo, un reto de San Pasolito Rey es que sónicamente no sabes qué está ocurriendo, ¿no? Tiene una complejidad. Entonces tuve que ir a su casa y como que él me decía, no, es que tengo el guami y tengo... O sea, una cadena de pedales así tremenda, entonces era bien divertido pues sentarme a como hacer laboratorio yo en mi casa y tratar de emular eso, ¿no? Oigan, amigos, regresando al lanzamiento, ¿cómo se dio a hacer una reversión de esta canción de los Bukis? Tan especial que necesito una compañera, ¿no? Así es. Fíjate que es bien curioso. Un amigo, muy amigo de la banda, muy amigo mío, supervisor musical, Herminio Gutiérrez, un día me dijo, ¿por qué no hacen un...? O sea, él siempre ha estado cerca de la banda y siempre sus sugerencias han sido muy precisas en pro de la banda, ¿no? Y entonces recuerdo que en algún punto me dijo, ¿por qué no hacen un cover de los Bukis? Ah, pues sí, a mí me encantan los Bukis. O sea, sin duda a nivel autoral, de cantautor, pues, es Marco Antonio, ¿no? Tiene una influencia muy importante. Dije, sí, pero tampoco no era tan fan como para conocer todo el catálogo de los Bukis, ¿no? Entonces como que ubicaba las famosillas y así, que son muy buenas las famosas, pero este... Y de pronto les comenté y Juan dijo, oye, ¿por qué no... necesito una compañera? Yo no lo ubico. O sea, no lo ubico de nombre. Me la mando y dije, claro, güey, o sea, la escucho y digo, claro, no sé dónde la he escuchado tantas veces, pero claro. Si no ubicas el nombre, pero la rola, claro. Exacto. Y entonces, este... Porque de hecho, tengo discos de Marco Antonio de solista, pero no tenía de los Bukis, ¿no? O sea, a Marco Antonio lo empecé a coleccionar, este, como solista. Entonces, este, pues ya dijimos, órale, que sea, necesito una compañera. Y, pues bueno, fue la aportación de todos, que la fue, le fue dando un giro, este, y la verdad quedó, ¿qué podemos decir? Digo... Cósmica. Se quedó, quedó muy, muy, muy chida, este, sí, muy espacial, pero sigue teniendo ese dolor de la canción original, ese dolor como, como rancherón, ¿sale? Un poco, este, ese lamento lo sigue teniendo, ¿no? Entonces, pues, fíjate que la estrenamos en el Biblio Latino. Órale. Ajá. Y la gente igual, les dije, a ver, ahí les voy a esta canción. Y la empecé a cantar, y el verso como que la gente... Ay, como que sí, como que no. ¿De dónde hiciste, Rolo? Cuando llegó el coro todos, ah, sí, o sea, les pasó lo mismito, ¿no? Y la gente, les dije, y yo les dije, les dije que se la sabían, pero al principio, ¿cuál es, cuál es, cabrón? Y ya cuando escucharon el coro, ah, y a todos a cantarla, ya se la sabía todo mundo, güey. Sí, es que el efecto del subconsciente colectivo está cañón, porque esas rolas, ahí las trae uno, ¿no? Aunque no las hayas escuchado con mucha atención, están en tu ADN, ¿no? Sí, o sea, y eso pasa con, no sé, como la vikina. Claro. Rolas que todos... Todo el mundo las trae. Tal vez no ubicas el nombre, o menos el compositor, y la escuchas, ah, sí, ya sé cuál es, güey, ¿no? Lo mismo pasó aquí, y es curioso porque, digo, ya habíamos tomado la decisión de, incluso ya había un demo de esta versión, y es curioso porque me di la tarea de buscar en Spotify las versiones de esta canción, y hay muy pocas, muy, muy pocas. Si no me equivoco, hay una o dos más, ¿no? Entonces, también estaba chido tener un cover del Buki, que no ha sido tan covereado, ¿no? Oye, ¿ya lo escuchó, Marco? No. Yo espero, después de este podcast... Se lo hacemos llegar a más... Sí, estaría increíble, estaría increíble que la pudiera escuchar. Hay que ser una sensación bien rara escuchar una rola tuya... Covereada. Exacto. Oigan, ahora, regresando al disco, me encantó el arte, la pude ver. ¿Quién la diseñó? Se llama Jorge Meléndez, alias El Jaguar. Pero es una pintura, ¿no? Es una pintura. De hecho, es curioso porque estábamos acostumbrados cuando hacíamos el arte. Oye, güey, básame el PCD para corregirle o ajustarlo. Quitar capas, lo que sea. No, güey, es que está hecho a mano. No, pero ya me mandó el PCD y el PCD era en una capa el logo y en otra su pintura. Sí, es que claro, solo es la pintura y las letras, claro. Sí, entonces, este... Pues, él hizo todos los sencillos desde Huracán, que fue el primer sencillo de este disco porque salía hace año y medio, casi dos. Salió en el 22, ¿no? Salió en el 22. Sí, más o menos. Este, y estos sencillos recientes, ¿dónde quedó el amor? Y esa palabra, él hizo todo. No, es un genio. Y de hecho, amigo es Sateluco. Ah, mira. Vive aquí en Oradores. Ya le pondrán su foto en el Naucálico a ti, güey. A mí estaba aquí, de hecho. Sí, siempre te veía, güey, aquí. O sea, literal. Decía, yo lo conozco, le decía a mi mamá, güey. Oigan, a ver, ¿cuál es la realidad de tener una banda? ¿Qué es lo incómodo? ¿Qué es lo difícil? Siento que ahorita, quizá lo incómodo puede ser verte... Pascual. Eso es lo que te iba a decir, te van a quemar, amigo. Después de una película estoy acostumbrado. No, yo creo que lo incómodo es esta parte de las redes, quizá, porque uno no se mete mucho a la música con el objetivo de, ya sabes, de hacer contenido, de estar haciendo este tipo de cuestiones que son muy necesarias ahora para figurar. Si no estás presente en lo digital, tu música se pierde entre las 200 mil que se suben a la semana. Entonces, quizá esa parte es la que más nos cuesta, ¿no? Como una banda que viene de la vieja escuela, pues, el entrecruce a decir, hay que subir un reel por semana o no sé cuándo, o tres por semana, se puede volver pesada, ¿no? Porque uno está acostumbrado, pues, justo a los medios más de que te entrevistan y eso. Entonces, el reto de hacer un contenido, dices, ¿qué digo, cabrón? O sea... Sí, no veo a Pascual bailando un TikTok. Sí, eso es muy cierto, lo que dice Chente. De pronto, sí, nuestro equipo nos jala las orejas de que, oigan, contenido, pero hay unos más que ponen más resistencia que otros dentro de la banda, ¿no? Y entonces, como definitivamente, yo, o sea, por más que me siente y me ponga a crear algún TikTok o lo que sea, una, pues, tengo muchas cosas que hacer. Claro. Como para metérselo a eso. Y dos, este, no puedo seguir, no puedo salir bailando y hacerme el chistosito, ni Chente y nadie, ¿no? Entonces, es como encontrar, creo que el reto está en encontrar el discurso que mejor nos venga, ¿no? Pero aún así, no somos de los que todo el tiempo estamos así, ¿no? O sea, de pronto, a mí, y algo que me ha pasado desde la pandemia, cada vez trato de disfrutar más el presente. Y eso implica mandar... Sí, sí. Este, si te fijas, por ejemplo, en mis redes, mucho es reposteo. No, nada más si me etiquetan, pues, reposteo o cosas de mis hijos o de las películas que he hecho, la música y demás. Pero, 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 no, no, o sea, de verdad nos cuesta trabajo sentarnos y... Es más, cuando vamos a ensayar, que es cuando estamos juntos, este, de pronto se nos olvida, Uy, el saludo a tal estación o, este, el recordar que vamos a tocar en tal lado, se nos olvida, porque en realidad no es una prioridad. Que, bueno, tal vez no está tan bien, porque, pues, sí, ese es el medio. Pero, bueno, así somos y lo importante más bien es que estemos concentrados en lo que importa, que es la música, ¿no? Justo el otro día vinieron aquí los División Minúscula y este Kiko Blake me dijo algo muy cron, que sí me dejó pensando. De hecho, hasta lo noté en mi libro. Dijo, las bandas tienen que entender que hacer música no es hacer contenido, güey. Exacto. O sea, es una línea bien... O sea, las rolas no es... Una buena frase y sí, cierto. Sí, güey. No, este... Sí, 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 y por lo mismo, ¿no? Nosotros vamos a sacar un tercer sencillo acompañado de un álbum. O sea, según las nuevas tendencias... Van en contra de ustedes, güey. Nos pudimos saber yendo sencillo por sencillo, ¿no? No, porque creemos en el discurso que representa un álbum, que básicamente es una etapa grupal y una etapa personal también, ¿no? Entonces, yo no sé, no me causaría el mismo impacto seguir lanzando canciones que tal vez ya después ya no reflejen mi realidad, ¿no? O no sé, ¿no? O sea, y me gusta encapsularlas. Y es que la satisfacción que te va a dar entregar un álbum completo ya así con su arte y todo, pues nunca te la va del contenido. O sea, haciendo contenido, aunque se vuelva viral o lo que sea, es tan fugaz que se te va rápido. Pero el sabor de un álbum, pues te puede durar como un año, dos años, tres. O sea, y ya cuando ves a la gente cantando las rolas, se vuelve así como electricidad, ¿no? O sea, ese es el combustible que nos mantiene aquí, ¿no? Haciendo las cosas con cariño. Oigan, ¿qué postura tienen ustedes con todo esto que está pasando con la inteligencia artificial en la música? Oigan, fíjate, hace rato que dijiste de los covers, a mí el otro día me entrevistaron de mi proyecto y el chavo traía unas rolas mías hechas con inteligencia artificial, con reggaetón y corridos tumbados. Entonces, a mí hizo un boicado que las generó así en segundos. O sea, una rola tuya la pasó a... Sí, como que la entrevista empezó así, le dio play, me dice, te voy a presentar una rola tuya en reggaetón. Y yo, ¡ah, cabrón! Y era mi rola, pero así reggaetonizada y luego otra en corridos. Y fue, o sea, sí me dejó pensando, me explotó la cabeza, ¿no? Mira, yo creo, yo creo que... Bueno, y a ti, perdón que te interrumpa, amigo, pero en tu caso, pues el tema de las pelis y todo eso, está cabrón, güey. Sí, no, te voy a decir porque depende, y lo he pensado evidentemente mucho, yo creo que al rubro de la publicidad, ahí sí, ya está perdido, ¿no? Porque en realidad, desde hace, y tú lo sabes, desde hace mucho tiempo, en realidad, cuando haces música para publicidad, que bueno, no es que sea mi fuerte o no, sino más bien no es mi oficio, ¿no? Mi oficio es más el cine. Más artesanal. Más artesanal. Pero ahora llega una compañía y te dice, quiero algo como esto, un soundalike, nada más que no me meta en broncas de derechos, ¿no? Con una película, depende del género de película, ¿no? Posiblemente si es una comedia chick flick, pues sí, tal vez en algún momento la inteligencia artificial podrá ganarte el terreno. Pero cuando son películas de autor o películas que tienen un discurso propio, de ninguna manera lo va a poder hacer la inteligencia artificial o incluso con el grupo, pues, la inteligencia artificial no te va a hacer llorar, ¿no? Entonces, yo estoy tranquilo porque además de no verlo como una amenaza, sino además también la otra vez estaba escuchando de que nuestra labor como creativos va a cambiar. O sea, ya más que generadores de contenido, vamos a ser editores de contenido, ¿no? Que también si tú ves la música, por ejemplo, en el hip hop, pues es eso, ¿no? Hay en agarrar un sampleo de un ritmo de acá y una guitarra de acá y los raperos, los productores, lo juntaban, ¿no? Entonces, yo creo que hay que saberle, sacarle provecho. Yo todavía no sé cómo aplicarlo a mi rubro, cómo podría yo sacarle provecho. Seguramente va a haber alguna oportunidad que yo pueda ver ahí, pero lo veo más como una oportunidad que como una amenaza. Ok. Oigan, hace relativamente poco presentaron Canción que quema, el documental. ¿Qué representa eso para ustedes? Bueno, pues, para mí ha sido un regalo de la vida, ya viéndolo hoy día, ¿no? O sea, que jamás, bueno, para empezar, yo no sabía que el Duel Group podía durar más de cinco años, ¿no? Ya vamos por los 25, ya sé, no son los mismos integrantes, pero de todas maneras, este... Pero, pero bueno, y mucho menos me voy a imaginar que alguien se iba a interesar en contar nuestra historia en pantalla y de una manera cinematográfica, o sea, elegante, con buen gusto y con ganas de contar una historia y que el pretexto fuera San Pascualito Rey, ¿no? Entonces, estamos muy agradecidos con Rubén Imas, Yuline Olayzola y Luis Flores, que fueron los directores, por este regalo, ¿no? Que además, hemos de decir que a final de año ya va a estar disponible para renta. Lamentablemente, ninguna plataforma le resultó atractivo, pero ya va a estar en nuestro sitio para que puedan rentarla. ¿A finales de este año? A finales de este año, ajá. Yo ya, yo creo que a lo largo de estos dos meses ya va a estar la película disponible para renta. Ah, qué buena onda. Qué increíble. Felicidades, amigos. ¿Cómo ven al rock en este momento en México? Yo creo que no está en el punto de mucha visibilidad, como en otras décadas, pero yo que todavía, o sea, yo antes me dedicaba al periodismo musical, entonces como que estoy muy con la antena pendiente todo el tiempo y sí veo un montón de proyectos interesantes, sobre todo cuando exploro playlists ahí por ahí de Spotify, digo, órale, hay una creatividad tremenda, ¿no? Simplemente creo que la visibilidad de la industria no está ahí, entonces te genera esta sensación como de, ah, el rock ya no es relevante, ya no existe, pero veo gente joven haciendo rock, ¿no? Entonces, más bien es una cuestión de percepción quizá, y lo comprobé ahora que fui a ver a Interpol, al Zoka, lo que dije, órale, pues si estuviera muy muerto el rock no habría 160 mil o no sé cuánta gente estuvimos ahí cantando estas rolas, ¿no? De una banda que nunca fue tan grande, o sea, no era Roger Waters, entonces ahí me di cuenta de que, pues, veía muchos chavitos cantando rolas de Interpol y eso se me hizo como curioso, que yo pensé que iba a haber puros rucos como yo, ya sabes, aferrados, entonces... Y había gente joven. Había mucha gente joven, chavitos, chavitas, y eso me dio mucho gusto, o luego, como decíamos hace rato en los toquines, ver gente de generaciones más abajo también cantando nuestras rolas y conectando con eso, pues está... Creo que va a haber un como regreso, ¿no? Ahora que vi esta serie de Herminio, la de... Donde Caifanes es el soundtrack, este... ¿cómo se llama? Ah, sí. Nunca nos van a olvidar. Nunca nos van a olvidar. O sea, como que veo indicios de que el rock y la música en vivo va a estar otra vez como... Va a tener un comeback, siento. Y es que siempre hay como una banda que regresa a... Ah, no, yo me acuerdo de mi generación. Yo creo que la banda que nos regresó a muchos al rock fueron los Strokes. Sí. ¿No? O sea, era esta banda de chavitos, este... Cuando yo llegué a vivir a la Ciudad de México, le decía a Pascual el otro día, el... yo sentí... o sea, la gente me decía, es que ¿para qué te vienes a vivir aquí a tocar rock? Si ahorita la música... Yo soy de Michoacán, me vine para hacer música, llegué en el 2004 y todo el mundo me decía, güey, el rock está muerto. Los raves y los DJs son lo de hoy. Y en eso surgió Zoe, surgió Bengala, surgió Austin TV, San Pascualito. Y toda esa efervescencia de bandas como que levantó otra vez la cosa y surgió el indie, MySpace. Digo, no sé si vaya a pasar algo similar, pero uno nunca sabe, ¿no? Si a lo mejor ahorita en esta cosa que pareciera que está muerto el rock, hay el resurgimiento, ¿no? Una llamarada por ahí. Yo, yo, perdón, yo definiría que es rock, ¿no? También, o sea, si lo definimos como que son guitarras, tambores, bajos y voz, o como una actitud, ¿no? Yo, yo veo más el rock como una actitud. Y para mí, hoy día, los más representativos de lo que podría ser, o de lo que representó en algún momento el rock, pues no está en las guitarras, en el bajo y en la batería. Está, por ejemplo, tal vez en los corridos tumbados. Sí, está en la docerola. En el hip-hop, ¿sabes? Este, esa actitud rebelde, este, para mí es más rock que muchas de las cosas que suceden. En el rock, ¿no? Entonces, yo en lo personal, cada vez me preocupo menos como de catalogar, o sea, como, como de separar, ¿no? Esto, sino que trato de, de pronto ahí en los playlists, en lugar de irme por género, me voy por, no sé, este, lo mejor del 2023, qué sé yo, y trato de escuchar, pues, qué hay nuevo en México y en el mundo. Y también la diversidad musical, ¿no? Este, se me hace, yo como compositor también para películas y demás, pues, debo de alimentarme de otros recursos, este, sonoros. Claro, claro. Tú lo sabes. Claro, claro. Este. No, y entender hasta cómo se está mezclando, qué plugins. Qué plugins o qué cambios armónicos, o qué instrumentalización están usando. Y eso, eso, a mí, por ejemplo, tú, un día, yo puedo estar escuchando, este, ópera y hacer ejercicio, dando vueltas, escuchando, es ópera. Y al otro día, sí, tal vez, este, el nuevo disco de Pearl Jam, pero al otro día estoy escuchando, este, música del Amazonas. Este, entonces, como que trato de, 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 de no ver la música como género, sino como, pues, vibraciones, diferentes colores, ¿sabes? Oigan, amigos, ¿recuerdan el primer show de la banda? Yo sí. Bueno, el que yo vi. Ah, sí, digo. Este, el primer show, ay, mira, así, viéndonos técnicos, el primer show de la banda, no podría decir cuál fue, porque era, ya sabes, ah, no, ya, sí puedo decirlo. Fue en Valle Dorado, en una fiesta, en la universidad, que le decían, mi amigo, el dueño de la casa, le decían la zorra. Entonces, era el zorrapalusa. La zorra. Y era el zorrapalusa. Ok. Que era un festival en su patio. Y ahí tocábamos, por primera vez tocábamos con Yucatán Agugó, con Fenómeno Fus, este, y con Pink Punk, ¿de acuerdo? Uf. Estábamos empezando y ellos estaban firmados y no sé qué, y nosotros, este, pues nada, estábamos apenas empezando. Ahí fue, en esa fiesta, ya a nivel más concierto, el primero fue en la UVM, esa es mi acuerdo de la fecha. De aquí, de lo más verdes. De lo más verdes. El 8 de diciembre del 2001, me parece. Honrando al Naucalpan, ¿no? Al Naucalpan, Satelite, Power y todo. Este, era un concurso, Café Tacuba iba a tocar ese día en la noche. Y era un concurso de quién le iba a abrir a Café Tacuba. Entonces, participamos ahí, y ese sí me acuerdo como que fue el primer show que no había ni amigos, ni familia, ni nada, ¿no? ¿Y ganaron? No, 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 no hemos ganado nada. ¿Cuál dirías que es el peor show de la carrera? Hay uno memorable que no sé si catalogarlo como peor, pero fue muy intenso por todo el contexto. Fue, bueno, fueron dos. Uno, cuando tocamos por primera vez en el Zócalo, no teníamos disco, nadie nos conocía. ¿En qué año fue? Fue por ahí del 2001, 2002, abriéndole a la barranca la lupita y la guillotina. Parale. En ese entonces, la gente que escuchaba rock era muy intolerante, ¿no? Este, y me acuerdo que nos subimos, y fue así de estos, güeyes, ¿quiénes son, no? Y me acuerdo que era tarde, o sea, todavía no era noche, pero ahora ya era tarde, y empezamos a recibir proyectiles, ¿no? Pedazos de, este, de madera, piedra, y yo nada más me acuerdo que estaba, pues, esquivando, ¿no? Conforme pasaba el tiempo, se fue haciendo de noche y nada más veía el spot de luz. No, mami, eso, güey. Y entonces nada más sentía como que algo venía, y en eso veo como algo, pero no me da tiempo de reaccionar, y era una bolsa de miados en la cara. Oh, güey. Afortunadamente no se me reventó, pero seguramente no tuvieron el cuidado de no ensuciar la bolsa, ¿no? Este. O sea, así, pum. Y ahí dije, volteé con Juan, dije, ya vámonos, güey. Y me decía, no, no. Y este, yo, puta madre, pues a ti nos están mandando los miados, güey, ¿no? Claro, tú nos lo recibes, güey. No, al poco tiempo después ya empezamos a tener un nombre, aunque todavía no teníamos disco. Y le abrimos a Javier Corcovado, que es un músico español de culto. Sus fans son muy apasionados, entregados y demás. Fue también en el 2002. Y me acuerdo que no estábamos en el cartel. Entonces, la gente hizo portazo. Fue en Rocotitlán, pero no era el original, sino hubo uno en Rocotitlán del sur. Ah, claro. Después de... Por Milamontes. Claro, claro. Exacto, ahí fue. Y me acuerdo, salimos, ellos estaban esperando un señor caucásico, pelón, flaco. Sale un güey panzón, yo tenía rastas, este, con vestido de camisa de florecitas. Ok. Parecía más de los Tacapulco. Y este, y todo el mundo, pero estaba llenísimo y me empezaron a escupir. No, güey. Todos, al mismo tiempo, me empezaron a escupir. Y no es mamada, pero estaba tocando y tenía, así como loco por Mary, tenía el moco colgando la guitarra llena de mocos, güey. Literal. Tan, o sea, ahí sí todos me miraban de, ya vámonos, ¿no? Dije, no, no me van a bajar, cabrón. Ya, ya, ya habíamos estado tocando y tocando y tocando. Entonces, de alguna manera, pues agarré un poco más de confianza. Pero lo mágico, y cuando dije, esto va a ser lo mío, es que a la mitad del show se empezaron a callar. O se empezaron a cansar, ¿no? Sí, dijiste, a ver quién se cansa primero. Exactamente. Yo, recibir gargajos, ustedes te... Y terminando el show, todo el mundo empezó a pedir otra, güey. Esa fue eso como a huevo, ¿no? O sea, fue glorioso, ¿no? Este, y nada. De hecho, hasta Javier, cuando nos metió el camerino, dijo, yo iba a salir a detenerlos porque, o sea, pero ya... Pero tampoco no podía creer que al final estaban pidiendo otra, ¿no? Entonces, esas dos fueron muy memorables. Y una más, en el 2011, en un Vive Latino, en el escenario principal, ese día hubo portazo. Fue el año en que se reunió Caifanes. Entonces, yo metí a mi... Mi mamá fue, mi mamá, y la metí por el acceso general. Y en ese momento fue el portazo. Y nada más vi cómo mi mamá se me perdió entre la gente, ¿no? Antes de no la tiraron o algo así, güey. Y yo estaba así como, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y fui a las ambulancias, mi mamá no la encontraba. Fue un momento muy estresante. Nosotros tocábamos como a las 4 de la tarde en el escenario principal. Y este... Y de pronto siento una presión en la pierna. Y dije, ay, güey, ¿qué está pasando? Volteo y era un perro policía mordiéndome. ¡No! Y entonces, entre más me movía, más apretaba. Y yo le decía al policía, ¿qué pasa, güey? Me decía... Y el güey no sabía qué estaba pasando. O sea, era un caos. El güey no sabía qué estaba pasando. ¡Quítamelo! Me dice, no puedo. ¿Cómo que no puedes, cabrón? Llegaron tres policías a abrirle el hocico al perro. Este... Y entonces, yo todavía no encontraba a mi mamá. Y entonces, fíjate, todo lleno de sangre, sin pantalón. Este... Buscando a mi mamá. Total, dije, pues ya toco en dos horas, güey. Ya me debo de ir. Ojalá no pase nada con mi mamá. Llego al camerino. Y mi mamá echando una chela en el camerino. ¿Qué onda, hijo? ¿Dónde andabas? Tú todo jodido, güey. Yo, mamá... Sí, no, mamá. ¿Qué pasó, hijo? Güey, ¿qué pasó? Y... ¿No? Y bueno, salimos... O sea, me tuve que echar no sé cuántas cervezas para yo relajarme. Y llegó un momento en que nos subimos y el sol estaba de frente. No veíamos las pedaleras. Tuvimos la mala... Elección. Ese día salía El Valiente. Nadie lo había escuchado. ¿Por qué no tocar el disco de Valiente en el Festival Biolatino? En el escenario principal, güey. ¿No? No, güey. O sea... Digo, no, 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 la gente pues simplemente no conectaba porque no conocía muchas rolas. No conocía ninguna rola, claro. Y aparte, me acuerdo que dije, ¿por qué no empezar con la rola más lenta, güey? ¿No? Y agarró mi guitarra acústica por el sol, se fue desafinando. Yo solo, no sé, había unas 20 mil personas. ¡Prim! Toda desafinada y yo... ¡Madre, güey! No, güey. O sea, entre eso el perro... Fue un Biolatino muy raro. Oigan, amigos, ahora... ¿Por qué no ha habido tantos cambios de alineación en San Pascualito Rey? ¡Dilo! ¿Por qué no vieron el documental? Ahí se explica mucho. Para quien no lo ha visto, obviamente, una síntesis muy breve, pero... Esta es la tercera cama de alineación. Exacto. Bueno, para mí ver el documental fue entender muchas cosas, ¿eh? O sea, el documental pues habla de una etapa ya de mucha tensión. Entre Pascual, Luca y Alex Otahola. Entonces, yo cuando lo fui a ver, o sea, me generó... O sea, un entendimiento de la banda en la que estaba. Y también mucha... Me conmovió, ¿no? Por lo del accidente de Juan y... Claro. Ese tipo de cosas. Entonces, este... Pues entendí que Pascual estaba en una cosa de... Que era complicado trabajar con él, ¿no? En esos años, ¿no? Afortunadamente creo que a mí ya me tocó una versión de Pascual más ayahuasquera. En la que, pues, son plantas que te dan un entendimiento. Ha habido un trabajo ahí que hace que todo fluya mejor, ¿no? Siento. Este... Y hacer un disco con la banda me dio una percepción ya distinta de Pascual Reyes, ¿no? Pascual, ¿cómo enfrentar un bloqueo creativo? Fíjate que... Hace poco, precisamente para la composición de este disco, yo tuve un bloqueo creativo que creo que nunca había tenido. Y tuvo que ver mucho con darme cuenta de que no estaba siendo honesto con lo que estaba escribiendo. Es decir, yo estaba pasando por cierta etapa en mi vida que la estaba negando y no estaba escribiendo eso. Entonces, me acuerdo que escribía canciones, escribía canciones. Creo que algunas las mandaba, se las mandaba y como que no aprendían. Como que... Y es que no puedo, no puedo. ¿Qué está pasando? Hasta que caí en mente... Pero no me dieron cuenta. Caí en cuenta que no estaba siendo honesto. Y cuando dije, a ver, ¿cuál es mi problema ahorita? ¿Qué estoy viviendo? Y me puse a escribir de lo que estaba viviendo y sintiendo. O sea, salieron rolas que cuando las llevé al ensayo, ellos dijeron... ¡Órale, güey! Pero también decían, chale, ¿eso estás viviendo? O sea, como que... Sí, claro, te ayudo. Para mí era... Sí, pero era difícil abrirme incluso con ellos, porque ellos sabían perfectamente... O sea, vamos, las canciones no son metáforas tan elevadas ni nada, ¿no? Era claro de qué se trataban las canciones. Y sí me acuerdo que incluso Juan un día me volteó a ver... ¿A quién se le escribiste? Y yo... ¡Ay, qué sabes! O sea, está claro. Y como que noté una cara de... ¿No? O sea... Este... Y eso fluyó. Fluyó, pero de manera... Como si las canciones se hubieran escrito solas, se hace cuenta, ¿no? Sin duda, ese ha sido un poco la experiencia que he tenido con bloqueo. Claro, hay otro tipo de bloqueo, ¿no? Cuando tienes que hacer música para una película, ¿no? Que no tiene que ver con la honestidad. Claro. Ahí básicamente, pues, es buscar como algo que te dispare... Este... Que te dispare un poco... O que te saque de tu comodidad, ¿no? De tu confort, tal vez, ¿no? ¿Cómo fue trabajar con Toy Select? Uf, la verdad... Aprendí mucho de Toy. Bueno, normalmente aprendo mucho de mis productores. La verdad... Este... Pero me di cuenta que Toy era una... Tiene un instinto musical muy, muy... Es muy disruptivo, ¿no? Es disruptivo y aparte es curioso porque... No creas que todo el día siempre estaba en el estudio, ¿no? Fue en topetitud. Fue en topetitud, ajá. Entonces, ese disco El Valiente lo produjo Terracina, Mauricio Terracina. Y Toy Selecta. Entonces, como que... Toy estaba en la que entonces era la oficina de cuenta de Tito o de los Molochos. Este... Y entonces Terracina estaba con los pedales y la parte más como... Como tímbrica, ¿no? Y empezábamos a darle alguna rola. Y de pronto Toy así entraba y decía... No. Así escuchaba tres compases. Decía... No. Cambien esto, esto y esto y esto. O sea, entraban cosas muy puntuales. Ajá. Pero si quieres que lo llamaran. O sea, entraba y en ese momento que entró... No. Cambien esto, esto y esto. Y me acuerdo un día que estábamos ya grabando una rola. Entró Toy y le dice a Luca, que era baterista. Y dice... Luca, mejor haz el cambio de patrón de batería. En lugar de esto, hazlo más como hip hop. Y Luca dijo... No. A mí me parece que así está bien. Y fue un enfrentamiento duro. O sea, fue así de... No. Y tú estabas en medio. Yo estaba en medio. Y hasta que tú dijo... A ver, cabrón. Yo soy el productor, cabrón. ¿No? Así como no quería sacar... Este recurso. Claro, güey. ¿No? Pero yo soy el productor, cabrón. Y vas a hacer esto. Y Luca se puso una encabada. Empezó a tocar la batería con una furia. Y una violencia, ¿no? Así como... ¡Tum! ¡Cá! ¡Pum! ¡Cá! ¡Pum! ¡Cá! Y todos... ¿En qué rola fue eso? En la línea del fin. Y así todos... ¡Órale! Pero Luca no lo hacía... Claro. Luca no lo hacía por dárselo. Luca estaba encabadísimo. ¿No? Tan es así que se terminó la rola... Y él seguía tocando, cabrón. Seguía tocando. Y seguía tocando. Y estoy... Deja que toque, 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 toque. Y empezaba a desmadrar los tambores. Bueno, ahí la pueden escuchar. O sea, se quedó trabado en la batería, güey. Se quedó trabado. La pueden escuchar en... En las plataformas. Se llama La Línea del Fin. Dura ocho minutos la canción. La mitad es un solo de batería, güey. ¿Y es ese? Es ese. No mames, güey. Entonces, o sea... Todavía era muy frío, muy... Pero tenía siempre el comentario más acertado. Qué maravilla. Entonces, y siempre lo he... O sea, lo que ha hecho con toda la escena urbana, ¿no? Porque de alguna manera la escena urbana en México es gracias a él. Ese olfato. Tiene un olfato de qué músico, qué artista trae algo novedoso, ¿sabes? Tiene un olfato que muy pocos, ¿no? Oigan, amigos, ¿y qué planes hay ahorita con el aniversario? Lo que se pueda revelar, por supuesto. Bueno, vamos a girar. O sea, viene gira de San Paso. Viene gira de San Paso, Vuelto y Rey. Si todo sale bien, que ya es un hecho, ¿no? Vamos a ir a Estados Unidos. Guau, felicidades. Ya a hacer como fechas más en plan de gira, porque siempre íbamos y regresábamos. Ahora ya más en plan de gira vamos a estar en Estados Unidos. Vamos a festejar los 25 de San Paso, Vuelto y Rey. Y qué mejor con este nuevo disco, ¿no? El Darko Apachoso, que como que se juntó, como que este disco sale este 27 de septiembre y pues los 25 empiezan en enero, ¿no? Entonces, este... O sea, va a ser una buena celebración, ¿no? Esperamos tener mucho trabajo, básicamente. Y nada, pues, seguir disfrutando de tocar juntos, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Que sigamos disfrutando de tocar juntos. Oigan, ¿y Darko Apachoso saldrá en vinilo? Sí, de hecho... Es que, perdón que interrumpa, amigo, esa ilustración y todo el formato... No, claro. Es una carta de amor. Sí, claro. No, de hecho, lo que no sabemos es si va a salir en CD, por ejemplo. Pero en vinilo lo tenemos claro. Ok. Lo tenemos claro, sí. O sea, digo, yo tengo vinilo, pero tengo los vinilos que hemos sacado de San Pascualito, que son dos hasta ahorita, que es el Sufro, Sufro, Sufro y el Animanecia. Y la verdad está, por lo menos hasta conservarlo sin tocarlo, está chidísimo, ¿no? Pues, amigos, ¿cuánto les agradezco el tiempo, de verdad? Hay que hacer un episodio del aniversario el año que viene. De anécdotas. Estaría bueno recibir aquí a todos también. Sí, 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 sí. Y los felicito por este nuevo disco. No, hombre, gracias. Porque siguen poniendo en alto el nombre del rock mexicano y del legado que siguen haciendo. Muchas felicidades. Pues, bueno, ahora sí que seguimos haciendo lo que nos gusta, que es lo más importante. Y nosotros encantados de estar aquí. Muchísimas gracias, amigo. Gracias, Arlan. Gracias. Este es su casa, amigos. Muchas gracias. 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 Gracias.